Y estrenamos la sección de moda y tendencias de la mejor manera posible, que es hablando de mucha moda y de muchos diseños. Concretamente, ha venido hasta Águilas un curso que acaba de terminar hace muy poquito, pero lleva cinco años celebrándose el Lorca, de diseño de moda, organizado por la Federación de Organizaciones de Mujeres de Lorca. Y para ello ha venido, por supuesto, la directora del curso, Paqui Silvente, muy buenas. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Y también una de las muchísimas y muchísimos diseñadores que forman parte de este curso, Elena Miñarro. Muy buenas. Hola, muy buenas tardes. Y es que el curso acaba de cerrar, pero tiene mucho éxito y participa muchísima gente en él. Sí, participa mucha gente, concretamente son seis alumnas las que han terminado el curso. Con ese trabajo final se ha programado un desfile. Bueno, antes del desfile hicimos una sesión de fotos de moda, que se proyectó también como vídeo en el desfile y después del desfile hicimos una exposición de trabajo que ha estado en la Fundación Caja Murcia durante una semana. Y ya pues como colofón, pues aquí contigo, presentando la colección de Elena. Cuéntanos un poco este curso de diseño de moda, porque a lo mejor la gente que está en casa piensa que necesitas tener muchas nociones. ¿Es necesario? No es necesario, porque siempre partimos de cero. Y aunque tengo alumnas que les gusta volver, puesto que esto es un oficio que nunca se termina de aprender, porque todos los años la moda cambia, las tendencias cambian, la visión incluso de cada diseñadora cambia, van perfeccionando sus colecciones cada año, porque Elena lleva cuatro años. Y eso se va, la evolución se va notando en estos cuatro años que lleva, yo he notado mucho la evolución. Y porque un año se queda corto, pero bueno, siempre para las personas que se apuntan, siempre que sepan que empezamos de cero. ¿Y para esas personas que empiezan de cero y se encuentran con gente como Elena, que lleva ya tantos años? Pues nada, es una mezcla preciosa, porque también da gusto crear desde la inocencia, desde cero, porque cuanto más sabes, cuanto más técnicas tienes, a veces es como si quisieras seguir estas técnicas, y realizar lo que ya has aprendido. Pero las compañeras que empiezan, pues empiezan desde su inocencia, van viendo la dificultad poco a poco, pero claro, no es lo mismo diseñar el primer año, que el segundo, que el tercero, eso va evolucionando. Pero nunca es problema, porque se integran perfectamente y sus compañeras siempre la apoyan en todo. Uno de los objetivos es esa Open the Scene, que se ve todos los años en el Palacio de Guevara, tres lleva realizándose ya, y es como ese proyecto final en el que se ve el trabajo, el esfuerzo. Y Elena, eso lo sabes muy bien, cuando lo ves materializado allí y tiene tantísima aceptación, Hombre, pues yo me emociono, porque claro, pues todo el año trabajando en ello, y la verdad es que es muy gratificante, desde el boceto hasta que hace el patrón, el corte, confección, y ya cuando ya termina la prenda y la ves desfilando o en la sesión de fotos, bueno, pues es maravilloso, la verdad. ¿Y de dónde surgen las ideas? Pues depende, porque, a ver, pues viendo, por ejemplo, revistas de moda, surgen muchas ideas, luego tenemos internet, tenemos los programas de moda, entonces de ahí vas sacando una pincelada de cada sitio hasta que ya pues lo juntas todo y coges la... y ya pues empiezas a trabajar. Y ya cuando encuentras el tejido, porque muchas veces el tejido también, pues es difícil, cuando te entra algo en tu cabeza, pues encontrar el adecuado, pero ya cuando lo encuentro ya, yo pego hasta saltos de alegría. Y Paqui, ¿qué nociones empiezan a explicar en el curso? ¿Cómo va transcurriendo? Pues mira, todos los años comenzamos por la historia, la historia del vestido. Repasamos las épocas más interesantes desde que el hombre va vestido, de ahí ya se da cuenta la luna de que los diseñadores se inspiran mucho en la historia, van viendo reminiscencias de todas las tendencias y van viendo, pero si eso ya existía en el siglo X o eso que se lleva este año ya viene del siglo XVIII o del siglo... o de los años 90 o de los años 80, o sea, que los diseñadores siempre se inspiran la mayoría de las veces en la historia, en la historia, en la naturaleza, en el arte, en todo, pero sobre todo vemos en los vestidos, porque sabemos reconocerlo por las pinturas y por el arte, en general, de que a los diseñadores les gusta inspirarse en la historia. Entonces nosotros lo que hacemos es una introducción con historia del vestido, estudiamos, por supuesto, diseñadores, estudiamos materias, tejidos, tendencias, bueno, infinidad de contenidos antes de ya ponerse manos a la obra. Hacemos una introducción bastante profunda en lo que son los elementos del diseño, la silueta, el color, en fin, estudiamos también distintas las siluetas que mejor sientan, los colores que mejor sientan, dependiendo de cada persona, como sea su silueta, hacemos una buena introducción antes de entrar a lo que es la confección en sí. Hay un proceso que dura un par de meses antes de empezar a confeccionar. ¿Y cuántas personas participan en este curso? Me has dicho que seis. Sí, han terminado seis, comenzaron diez, pero por motivos de trabajo han acabado seis, porque son personas jóvenes la mayoría y han encontrado trabajo o han tenido que ponerse a estudiar, pero en fin, al final son seis colecciones, que son las que se presentaron en Palacio de Guevara, que la verdad, el curso son seis diseñadoras, pero realmente lo que ha hecho cada diseñadora en el curso es seguir una programación de una serie de proyectos. Se han presentado tres proyectos distintos, el primero era Prenda Icono, que este año ha sido como Prenda Icono los vaqueros, el segundo proyecto es la colección individual y luego ya un tercer proyecto, que es una colección colectiva inspirada en el sportwear con un toque futurista, que es ropa de vestir, ropa que actualmente, o sea que nos ponemos cómodas para la vida diario, pero con una inspiración y un toque deportivo y con un toquecito también de futurista, es como una visión de una mujer actual, una visión de futuro, de la mujer actual y ha salido una colección preciosa. Y para que todo el mundo pueda verlo aquí en un lugar tan bonito como Águilas, como la Esplanada del Puerto y aquí en esta cadena que es Comarcal Televisión, hemos traído una de esas colecciones, que para eso hemos traído a Elena, una de sus diseñadoras más veteranas, pues para poder ver cómo ha quedado esa colección, que la gente puede dar un veredicto en casa, así que si te parece vamos a verla. Sí, vamos a verla, empiezo a sacar a los niños. Muy bien, va Elena a sacar parte de su colección, Paqui, mientras que va saliendo, dinos, ¿cómo ves a Elena? Bueno, Elena tiene una ilusión y una fuerza muy grande con respecto al mundo de la moda, ella está luchando fuerte para hacer sus colecciones, ella trabaja, es madre de una niña pequeña, en fin, le está costando buen sacrificio, pero la ilusión y la creatividad que tiene Elena es arrolladora, de hecho la colección que vamos a presenciar es una colección inspirada en la naturaleza, en un mundo ideal, en la familia, porque a ella le gusta siempre sacar niños y personajes masculinos, y también con una reminiscencia de época, un poco también teatral. Elena no diseña tendencia, diseña lo que su cabeza y su mente le dicta, entonces no sigue tendencia, sigue su instinto creador. Y hay una cosa que ha dicho muy importante, y eso pasa también cuando la gente diseña los trajes del carnaval, y es encontrar el tejido adecuado para cada prenda que uno tiene en la cabeza. Sí, el tejido adecuado cuesta, este año a Elena le ha costado encontrar sus tejidos, pero cuando los encontró enseguida me mandó whatsapp con fotos, estaba contenta de alegría, porque al principio no daba con esos tejidos, pero bueno, ya lo encontró, y este es lo que vamos a ver, el producto de esas ideas. ¿Y cuál es la diseñadora más joven? ¿Cuántos años tiene? Pues hemos tenido una chica con 19 años, que bueno, ya por motivos que no están aquí todas las, lógicamente no han venido todas las diseñadoras, pero bueno, la más joven, 19, 20 años, y ya la más mayor, pues 40 y tantos, 50 y tantos, depende. No hay edad para este curso, ni edad, ni hay por qué ser joven, guapa, harta, maravillosa para exhibir, porque nosotros a nuestro desfile, lo que le ha gustado sobre todo al público, es que hemos lucido distintas mujeres, o sea, las mismas alumnas han lucido sus creaciones, sin importarle si eran más harta o más baja, con más kilos o con menos kilos. Ellas han lucido con ilusión sus creaciones, y eso es lo importante, que desde la idea hasta la presentación de la colección, todo lo hacen ellas. Pues nada, vamos a ver si se preparan, ya estamos para salir, pues ya la tenemos aquí, vamos a ver, y me vas comentando, Paqui. Venga. A ver. Pues mira, aquí tenemos a los chicos, Elena y Ramón, dentro de la colección de cuatro piezas, ellos exhiben dos de niña y de niño, y se ponen al lado, que hemos traído el hombre de la casa, Paqui. Sí, el hombre de la casa. Se quitan la capita, que siempre es una reminiscencia de cuando en otras épocas llevaban los niños capas. Y bueno, ya, aquí vemos las tres modelos, ya se completan con Elena. Muy bien, Elena va a hacer un transforme. A ver, que todo el mundo te vea Elena. Sale con su capa, maferla. A ver, te lo va a ir diciendo Paqui, porque si no... Sí, sí, el primer look es con la capa, va el traje completo, se quita la capa, queda la farda y a una especie de cuerpo, quitamos la farda. Ponte mirando a cámara, Elena, que te vean. Quitamos la farda y queda descubierto un vestido, pero el vestido se vuelve a transformar y queda un vestido asimétrico, con espalda descubierta. Y todo, lógicamente, toda la colección utiliza los mismos tejidos para tanto el traje masculino como el de los chicos. Y este... Pasaré el micrófono. Bueno, pues este es el diseño masculino, que el modelo, pues por motivos de trabajo no ha podido venir, pues ha venido un maniquí en representación suya. Y es, pues, algo similar al mío, solo que lleva una capa. Inspirada en la capa de pescador. Y luego, pues, la camisa también se transforma y se queda en una simetría... Se queda en una simetría igual que el mío. Muy bien, pues nada, toda la familia puede ir vestida igual y además pueden ir desde la mañana hasta la noche cambiándose modelos. Sí, claro que sí. Muy bien, Elena, pues muchísimas gracias. Nada, muchísimas gracias a ti, Natalia, por invitarnos a tu programa. Pues nosotros, mientras que les despedimos, vamos a pasar a otra ropa, pero una un poquito más pequeña. Nos vamos a ir hasta la tienda de puericultura La Tortuga Azul. Y es que ahora llegan estos días en los que en el verano salimos mucho los papás con los niños y con el calor no sabemos muy bien cómo vestirlos para cada ocasión. Pues en la Tortuga Azul, en la sección de peques, nos van a dar la solución.